La UNED Hoy estoy muy emocionada porque estoy aquí con mi amiga y además compañera de la UNED, Laura. La idea hoy es compartir un poco nuestra experiencia en la UNED. Pero, ¿qué es la UNED, Laura? La UNED es la Universidad de Educación a Distancia y nosotras hemos elegido estudiar Psicología. Correcto, somos estudiantes de Psicología y hoy queremos compartir un poco cómo ha sido nuestro camino, nuestro inicio, nuestras dificultades muy importantes en este camino de la UNED. Bueno, vamos a comenzar un poco comentando por qué elegimos esta modalidad a distancia y también por qué elegimos estudiar Psicología. En tu caso, Laura, ¿cómo ha sido esta lección? Pues mira, yo empecé a... me vino la inquietud de estudiar Psicología porque a mí la gente me decía mucho que yo valdría para esto. Que se me daba bien escuchar a la gente y bueno, dar un poco soluciones a sus problemas. Y entonces pensé, bueno, vale, soluciona tus problemas, pero no desde un conocimiento básico y infundado, sino lo que quería era, pues a nivel científico, dar explicación a los problemas de la gente. Y la verdad es que ahora, con lo que ya voy sabiendo, ya empiezo a saber muchas cosas. A darle sentido, ¿no? A muchas cosas. Sí, exacto. Vale, y elegir a distancia, ¿por qué te planteaste estudiar a distancia? Bueno, por la... tengo una familia, tengo un niño, tengo un niño precioso que tiene cinco años y trabajo. Entonces, estudiar a distancia era para mí la mejor opción. Además, no tengo mucho apoyo familiar porque tengo a mi familia afuera. Y entonces, la elección esta de estudiar a distancia era lo mejor para mí. Vale, bueno, en mi caso, la elección de estudiar a distancia también viene un poco por lo que tú comentas, ¿no? De compatibilizar esta vida laboral y de estudiante. Para mí, realmente, conocer la UNED ha sido como una gran oportunidad, como una puerta que se ha abierto, ¿no? Porque si no existiera esta opción a distancia, sería un poco complicado, además con los horarios laborales que existen, ¿no? De que estás todo el día en el trabajo, o sea, tener que trasladarte a un sitio específico, a una universidad, pues, es complicado, es complicado. Y luego la elección de psicología, pues, también viene un poco por lo que tú comentas, también, el querer conocerme más, el querer entender un poco más esta ciencia, ¿no? Porque realmente, siendo sincera, cuando empiezas a estudiar psicología, no sabes muy bien lo que te vas a encontrar, ¿no? Tienes esta idea de, no sé, como se escucha por ahí en la calle, ¿no? Que los psicólogos leen la mente o cosas... Son burús, son burús. Sí. Tenía, pues, la idea que tenemos todos, que es la que nos transmite la sociedad sobre el psicólogo, ¿no? Y realmente me lleva a una sorpresa muy grande, para un lado positivo, ¿no? Que me he encontrado, pues, que es una ciencia muy estructurada y, además, muy diversa, ¿no? ¿No te parece que tiene muchos campos? Sí, muchísimos. Muchas formas de solucionar el mundo, ¿no? Pero, o sea, bueno, me refería, sobre todo, a la educación, en la parte clínica. O sea, que cuando yo antes pensaba en psicólogo, pues, pensaba solo en la imagen de un psicólogo sentado atendiendo un paciente. Esa era la imagen para mí de psicólogo, ¿no? En el diván, ¿no? Sí. En el sofá este que... No, es una imagen más freudiana de la psicología. Sí, o sea, no sé si a ti también te pasaba algo parecido. Sí. Antes de empezar a estudiar psicología. Sí. Y ahora me he dado cuenta que, o sea, que el campo es inmenso, que se puede trabajar en la educación, en la parte social, y, bueno, es innumerable e interminable las áreas que toca la psicología. Ok. Vale, ahora vamos a hablar de las ventajas y desventajas que tiene estudiar en la UNED. Y, bueno, a distancia, ¿no? Si no es específicamente la UNED, pues, se puede aplicar a otra universidad a distancia. Por ejemplo, para mí, las ventajas que tiene es que puedo compatibilizar mi vida con el estudio, con algo que me gusta, es dedicarle horas al estudio. Sí, o sea, te permite como encajar, ¿no?, esto en tu horario de trabajo, ¿no? Vamos a decir, marcas tu ritmo, ¿no? Exacto. Tú eres el que marcas el ritmo de lo que quieres hacer. Las asignaturas que quieres. Cómo quieres hacerlo, exacto, las asignaturas que quieres coger, los... Vale. Y, ¿qué desventajas has encontrado un poco en este camino? Bueno, nosotros hablando hemos pensado que realmente desventajas no hemos encontrado ninguna. Sí, bueno, siendo sincera... Y las desventajas te ayudan a realizarte, a crecer como persona. ¿Por qué? Porque son dificultades que acabas afrontando, que acabas... Vamos a poner un ejemplo práctica, ¿no?, para que la persona que esté escuchando sepa más o menos a qué nos referimos. O sea, ¿qué ejemplos se te ocurren, no?, de que podría ser una, entre comillas, desventaja de estudiar a distancia. La soledad, pero la soledad siempre, al final, acaba siendo como una ventaja. ¿Y cómo se convierte la soledad en una ventaja? Pues la soledad se convierte en una ventaja cuando te das cuenta de que has llegado, has aprobado, gracias a esos momentos de soledad que has dicho, no puedo, y has podido. Claro, y además de, bueno, claro, es una universidad, tienes que hacer unos exámenes, aprobar unos exámenes, pero además de esto, que lo comentábamos antes, un poco en la preparación de este vídeo, ¿no?, que decíamos que una de las grandes ventajas de estudiar a distancia es que es, en cierta manera, muy autónomo, ¿no? Pero ¿cómo se llega a esta autonomía? ¿Cómo se llega a esa fortaleza de saber tú lo que quieres y cómo hacerlo? Entonces, decíamos, recuerdas que hablábamos de estos momentos de frustración, de soledad, ¿no? Es como que te llevan ahí. Y acabas tolerando a veces también incluso la frustración, ¿no?, que es saludable tolerar que no eres capaz de hacer las cosas, ¿no? Aprendes, aprendes, o sea, aprendes a evaluar, ¿no?, y ver por qué en esta situación no lo pude hacer, ¿no? Y entonces eso te lleva a buscar como el camino para solventar eso, ¿no? Y en ese proceso de conseguir la solución es como, no sé, yo he sentido un crecimiento, como un crecimiento personal, ¿no? No sé si has sentido tú esto durante todo tu camino en la UNED. Exacto. Al principio crees que no vas a poder con todo, no vas a probar ninguna asignatura y luego te das cuenta que con el paso del tiempo y con las experiencias, sí que puedes. Sí, a mí, a qué hora que comentas eso se me ocurre, por ejemplo, o sea, me ha pasado en algunas asignaturas de dedicar muchísimas horas, de sentir que realmente controlaba, pues, la materia, el contenido, y luego obtener unos resultados que no me parece que iban acorde al trabajo que había realizado, ¿no? Entonces, estos momentos son como momentos de reflexión, ¿no? Sí. Y pensar, a ver, lo que he aprendido, ¿no?, ¿realmente importa la nota? Sí. ¿No? ¿Importa? Porque muchas veces no sacas buena nota, pero eres un genio de la materia. Oye, a mí también me ha pasado, o sea, yo hay veces que he sacado un cinco pelado. Sí. Y digo, pues, si es la que más he estudiado y la que más me ha gustado y la que más he disfrutado, y es que a veces los exámenes, ¿no?, vamos a poner el control externo, ¿no?, la dificultad del examen, ¿no?, no se corresponde a lo que realmente sabes. Sí, sí, que, o sea, es bonito lo que dices, ¿no?, te enseña un poco a separar, ¿no?, aparte de esta parte que me queda a mí como contenido de todo lo que he trabajado, pues, de esa nota, que no siempre va a acorde y que eso, que puedes disfrutar mucho de una asignatura, pero que al final tal vez el examen, pues, está enfocado de otra manera, pero en este momento tienes que entender que no se trata de ti, no se trata de que no seas capaz, ni que no tengas las capacidades ni las habilidades para hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que la UNED o el estudio a distancia te da esto, ¿no? Yo había estudiado antes en modalidad presencial y, no sé, al estar todo más marcado, más estructurado, estos momentos de reflexión yo no los había tenido. No sé si es tu caso igual o es algo solo que me ha pasado a mí. Bueno, yo siempre he estudiado a distancia. Ah, o sea, que tú eres una experta en el estudio a distancia, total. Sí, bueno, el bachillerato, de hecho, lo saqué a distancia y era yo la que me organizaba también y, bueno, más que nada los tiempos, porque siempre he trabajado. Entonces, también es verdad que empecé a estudiar el bachillerato cuando tenía 18 años, que no era una niña, ¿no? Entonces ya eres más responsable. Y esto también te ayuda, esa responsabilidad adicional que tienes o el hecho de que ya has estado trabajando, que ya cuando trabajas adquieres unas responsabilidades, ¿no? Te ayudan a, bueno, a decir, a saber que lo haces porque quieres. Porque quieres. ¿No? Eso también es muy importante, ¿no? Saber que lo haces porque quieres. No hay alguien que te está obligando a hacerlo, a estudiarlo. Además, esto también, o sea, esta carrera, psicología, la estudias porque te gusta y porque quieres. No es una obligación. Sí, sí, sí. Bueno, y está totalmente como lo estamos viviendo ahora nosotras, ¿no? Exacto. Que es un placer estudiar psicología, ¿no? Al final es que te acabas conociendo a ti misma y acabas haciendo otras interpretaciones del ambiente. Yo ahora mismo, vamos, o sea, me siento muy capacitada para transformar el ambiente. Sí, es como que tu percepción de lo que ocurre cambia, ¿no? O sea, interpretas todo de otra manera. Sí. Y sobre todo que tú tienes el control de las cosas. Tú eres el que controlas tus propios pensamientos. Bueno, muy enriquecedor. Vale, ahora vamos a hablar de los recursos que tiene la UNED para estudiar en ella. Sí, bueno, en la UNED contamos con unos centros asociados. O sea, al ser una universidad a distancia, tiene como diferentes centros que están por todo el país, por toda España, pero además también están por todo el mundo. Por eso un estudiante, una persona que estudia en la UNED, puede presentar exámenes en otros países. Puedes vivir en el exterior estudiando en la UNED. Que por cierto, es muy caro, ¿eh? Hacerlo. Esto lo podemos comentar también, que es carísimo matricularte desde fuera hacia... ¿Es diferente? El precio es mayor. Ah, no sabía. Pero bastante va más. Claro. Yo entiendo que esta diferencia de precios que hay en la UNED, ¿no? Si vives fuera, es por el tema de los impuestos. Seguramente. Cuando tú estás pagando aquí unos impuestos, te cuesta mucho más barato. Bueno, pero es interesante saberlo. Si alguien que vive aquí en España y quiere irse a estudiar en el extranjero, o alguien del extranjero, pues que sepa que los precios son un poco diferentes, ¿no? Es interesante esta información. Antes habíamos hablado de que UNED no tiene ningún tipo de desventaja y esta podría ser una desventaja si vives fuera, ¿no? Que si por cualquier cosa te tienes que ir a trabajar fuera y quieres seguir estudiando tu carrera en la UNED, pues tienes que saber que te va a costar mucho más cara. Ya, bueno, sería una desventaja económica, ¿no? Exacto. Hola, hemos cambiado el entorno porque se ha puesto a llover. Si queréis, mira. ¿Veis ahí la lluvia, cómo está lloviendo? Estamos, la verdad es que estamos en un sitio muy chulo. Por eso hemos tenido que cambiar el estudio. Y ahora creo que vamos a tener que mover la cámara que se está mojando. Sí. Está estando. No sé cómo nos ponemos. ¿Aquí? Vale. ¿Cómo ves? Estamos hablando de los recursos que tenemos en UNED, ¿vale? Entonces hablaros de la plataforma de INTEKA, por ejemplo, para escuchar las clases. ¡Guau! Lo que es muy importante. Está siendo complicado este vídeo. Sí, porque está lloviendo. Lleve a sus rayos, a sus rayos. Deciros que las clases son muy importantes, sobre todo si previamente, hemos estudiado antes el tema. El tema, sí. ¿Vale? Las clases son... Vale, hablando de recursos, tenemos que decir que están las clases grabadas de cada asignatura. Bueno, aprovecho para decirlo. Es una plataforma que se llama INTEKA, ¿no? Que ahí tenemos como todos los medios audiovisuales para seguir los estudios que se hacen en la UNED. Pero, bueno, no solo de los grados, ¿no? De todas las ingenierías y de todo lo que se haga en la UNED. Y nos sirven como apoyo a nuestro estudio previo en casa. Entonces aquí podemos hablar del priming, que es algo muy importante, ¿vale? Y que aprendes en psicología. Y es que cuando tú previamente has leído el tema, ver la clase y la explicación del profesor te ayuda a que se quede grabado en la memoria. Sí, o sea, tienes esta facilitación, ¿no? El concepto de facilitación. Sí, bueno. Y, bueno, además también existen unos... Los propios alumnos de la UNED crean grupos en el Facebook, ¿no? De cada asignatura, lo cual es genial porque es como un sitio de encuentro virtual, ¿no? Con personas que están estudiando lo mismo que tú. Y, pues por lo tanto, se están encontrando con los mismos problemas que tú. O sea, es como una solución, ¿no? Para esto que comentábamos, que entre comillas era una desventaja la soledad, ¿no? Y en esos mismos grupos también tienes archivos donde puedes descargar los apuntes que ellos mismos han hecho. Eso también va muy bien porque son, la verdad, son apuntes muy buenos. Tenemos compañeros que hacen apuntes bastante útiles y que muchas veces si no tienes tiempo por cualquier cosa y tienes que recurrir a ellos y no recurrir al temario. Bueno, a ver, también lo puedes enfocar como que estudias el temario y para repasar, ¿no? Estos apuntes están maravillosos porque es que el contenido que se trabaja es muy amplio, ¿no? Entonces a veces te lees todo el tema pero es que no te da tiempo de resumirlo, ¿no? Es la realidad. Es la realidad. Necesitas muchas horas para resumir un libro entero. Y más cuando son libros de 500 páginas. Sí. Bueno, ahora que comentábamos esto de los foros, decir que además existe también el foro, vamos a decir, regulado, que está en el campus virtual de la UNED, ¿no? Existe este foro también. Pero, bueno, muchas veces nos gusta acudir un poco a este foro del Facebook porque es como un sitio que te sientes como más libre, ¿no? Sí. No tienes tanto control, ¿no? No tienes control de un profesor ni de... No sé, es como más autónomo para nosotros. Que hay muchas veces que te dicen que no están controlados por los profesores, pero bueno, ya estar dentro de la UNED, de algún modo, te sientes como controlado. Y tampoco nos podemos cesar apuntes desde el foro de la UNED. Bueno, las técnicas de estudio van a depender un poco de cada uno. Es importante conocerse a uno mismo y saber el tiempo que puede dedicarle a las asignaturas, cuántas asignaturas, por ejemplo, coger. Si, por ejemplo, tienes poco tiempo, pues coger menos asignaturas. Hemos comentado antes que es importante también mantener un poco ese aliciente, ese foro un poquito más para motivarte, ¿no? A veces... Este punto de reto, ¿no? Exacto. Que dijiste tú que necesitaba siempre, ¿no? Siempre, ¿no? También una cosa muy importante es a qué asignaturas te vas a presentar primero. Importante. Para mí, a lo mejor para otras personas es mejor presentarse a las más fáciles primero. Para mí es mejor presentarse a las más difíciles. ¿Por qué? Porque una vez te quitas el peso de esa dificultad, empiezas a estudiar lo que te es más fácil. Sí, claro, es como quitar lo que te genera más tensión, ¿no? Que es la asignatura que para ti es más difícil, ¿no? Exacto. Bueno, Laura, enlazando un poco esto que comentas, esto encierra un poco la idea esta de conocerte, ¿no? Al final ver qué es lo mejor para ti, ¿no? Si te va mejor estudiar por la mañana, por la noche. Pero ya no me refiero a solo de temas de horario, ¿no? Que si estudio por la mañana, si estudio por la noche, no. Me refiero a temas de rendimiento, ¿no? Y qué horario ves que rindes más, ¿no? Hay gente que prefiere madrugar, hay gente que prefiere pasar la noche sin dormir estudiando, pero eso al final cada uno, o sea, cada organismo, lo que le vaya bien. Entonces, eso sería como un punto esencial en un estudiante a distancia, es al principio conocerse. Y para esto, pues tal vez es bueno hacer pruebas, ¿no? Exacto. Porque tú no sabes realmente qué es lo que te va mejor. Eso a partir del primer año ya realmente ya sabes cuando lo que te va a ir mejor. A no ser que cambies de trabajo, o cambies de vida. Sí, sí, hay algo que es como decirlo. Un cambio radical de tu vida. Que a lo mejor te pasen de turnos de mañana a turnos de noche o al revés, ¿no? Y a mí personalmente, que trabajo por las mañanas y a veces por las tardes, pues estudiar por las noches estoy rendida. Entonces, a mí, por ejemplo, me va muy bien estudiar por la mañana, levantarme un poco temprano y ponerme a estudiar un rato. Es muy importante, es que es muy importante la organización y estudiar durante todo el cuatrimestre. No dejarlo para el final, aunque a veces no puedas, aunque a veces... Bueno, aquí yo podría decir que hay gente que le va bien incluso. O sea, que estudiar al final con esa motivación y con esa ansiedad, ¿no? Sí. Que es esa ansiedad que la llaman positiva, pero... Bueno, a mí, por ejemplo, a mí me desespera un poco y... Bueno, como... Hasta cierto punto es positiva, ¿no? Exacto. Entonces, si se pasa de ahí ya... Exacto. Cuando ves que dices, bueno, ya me queda poco, ya me queda poco y que no lo he hecho antes, es más difícil. Y bueno, aquí añadiendo un poco esto que comentas, ¿no? De intentar estudiar durante todo el cuatrimestre, también antes decíamos que hay que ver también el tipo de asignatura, ¿no? Hay asignaturas que necesitas asimilarlas sí o sí... Matemáticas, para la disciplinidad. En cuatro meses, que dura el cuatrimestre, porque necesitas tiempo para hacer muchos ejercicios. Un ejemplo es las asignaturas de estadística, ¿no? Que tenemos en psicología, ¿no? Bueno, y luego hay otras asignaturas que te los puedes plantear de otra manera. Entonces, eso que en base a la asignatura también vas a decidir el ritmo que vas a llevar. Y bueno, para cerrar un poco por hoy esta experiencia, Laura nos va a hablar un poquito sobre algunos puntos que nos pueden ser útiles a la hora de prepararnos ya para los exámenes. Por ejemplo, hacer daipos. Os voy a explicar un poquito lo que son los daipos. Los daipos son preguntas de exámenes anteriores o preguntas del libro que muchos compañeros hacen y las ponen en una... En una plataforma que se llama Daipos, que ahí viene el nombre Daipos. Exacto. Los ponen en la plataforma y entonces tú lo vas haciendo y se te contesta al momento. Si es verdadero o falso, normalmente son de tres opciones, como en los exámenes, y van bastante bien para repasar el contenido de cada tema. En mi caso, por ejemplo, a mí me va muy bien, al final, cuando ya estoy haciendo el último repaso, leer un tema y hacer daipos. Hay algunos que son de 80 preguntas en cada exámenes y van muy bien. O sea, te ayuda para repasar. Para repasar. Luego, los exámenes más reales, los que se han puesto en la UNED, que son los exámenes que encuentras en Calatayud. Hay un repositorio de exámenes muy fabuloso que es del Centro Sociedad de Calatayud. Si hay, por ejemplo, libros nuevos, nos vamos a encontrar que no hay tantas preguntas en Calatayud. Pero, de algún modo, siempre hay alguien que saca daipos de esos temas. Los daipos son muy importantes para consolidar la memoria. Hemos hecho este vídeo para intentar ayudar a todos aquellos que quieren entrar en UNED. Sí, que estén planteándose, ¿no? O incluso estén empezando, ¿no? También. Exacto. Para darles ánimos, muchos ánimos, sobre todo. Que no es fácil. O sea, las cosas que te hacen feliz luego y que te sientes feliz de haber conseguido nunca son fáciles. Eso lo sabemos. Pero que hay que valorar el crecimiento, cómo creces como persona, ¿no? Como estudiante y cómo aprendes a conocerte a ti mismo. Sí, sí. A pesar de las dificultades, lo que recibes a cambio es inmenso. Esperamos mucho que os guste este vídeo. Mis inquietudes en sí de... Leerme, entonces... ¿Qué dijiste psicología? Pues un poco también por ti. Vale. Por ti. Por conocernos. No. Los extranjeros, los que viven fuera... Y... Estranjeros. Españoles extranjeros. No, bueno, los estudian... Pagan unos 4.000 euros. Es una barbaridad. Muchas gracias. Joder. Hola. Uy, esperamos. Esperamos a que... Esperamos a que... Esperamos a que... Que llueve. Espera. Que estamos grabando. Sí, perdona. No, 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 no vais. No pasa nada, esperamos. No pasa nada, esperamos.